Marruecos, país mágico, exótico y de contrastes. ¿Te gustaría ir a Marruecos? Pues sígueme y explóralo conmigo. Esto acaba dando un camello en medio del desierto de Mezúba mientras amanece. Llamo las manos con el limón para evitar el olor de la jardina. Un barramo. Un barramo. Es guapo, ¿no? ¿Tienes una chica? No te gustan las españolas. Un saludo del desierto. Entonces aquí, ¿cómo se consiguen las mujeres? Pues sí, estoy otra vez en el aeropuerto, dirigiéndome a Marrakech, Marruecos. Y bueno, ya veremos qué me depara esta aventura. Marrakech. Y bueno, ya veremos qué me depara esta pelota. No, ya veremos qué me depara esta aventura. No, ya veremos qué me depara esta aventura. Vamos a ver. Laura. Nos conocimos durante la carrera de periodismo en Murcia y desde entonces hemos sido inseparables. ¡Laura! ¡Estamos en Marrakech! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mira, yo miro la fría! ¡Ay, mira! Es que no quedaba abajo, tía. Ya tienes experiencia. Lo que veis detrás de mí es la mezquita de Marrakech. Por aquí están un poco locos conduciendo. ¡Oh, mira, caballito! He venido a Marruecos con una misión. Averiguar cómo son los hombres marroquís. Lo quiero saber todo sobre ellos. ¡Conozcamos a Mohamed! Me llamó la atención verle ahí parado en medio de la calle con su moto, estilo rebelde sin causa. Y viajar por allá. Sí. Porque no tenemos las oportunidades de trabajo en Marruecos. ¿Los hombres marroquinos piensan de tener una familia o piensan de tener divertido y no compromiso? No, familia. Pero tenemos un trabajo. ¿Quieres tener un buen trabajo para tu familia? Sí. ¿Cuántas mujeres quieres tener? Una. Solo una. Este chico, al final, se ha quedado con mi amiga Laura y conmigo. Mohamed. Es Berber. Es un auténtico Berber. Pero ¿quién lo diría? Yendo vestido así, estilo James Dean rebelde. Hombre. 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 Estamos en Print Street y nos estamos yendo a Xamaefna, a la famosa plaza. Para aparcar la moto Un centímetro Es increíble O sea, estás Estás grabando en plena calle Y grabas un poco lo que es el paisaje Y ya tienes el tío con el gorrito Dame dinero, dame dinero Tío, estoy en un sitio público No te voy a dar dinero ¿Cuál es el nombre de esta calle? Riyad Zitu Es genial Es genial Huele a gasolina Huele a gasolina Me encanta el huele a gasolina Tienen todo tipo de collares ¿Tienes una chica? ¿Tienes una chica? No, no tengo una chica ¿Cómo puedes sobrevivir? Con un turista Y ahora vamos a hacernos un tatuaje de henna Está muy fresquito y hace cosquillitas Hacerse un tatuaje de henna Pronunciado de manera árabe No, no te lleva cinco minutos Lleva como hora y media Y aquí estamos Laura y yo Como aquí a la estufita para acelerar el proceso Detrás de mí, nuestro amigo está en su momento de rezar Hace poco hemos escuchado, digamos, el cántico para que se dirijan todos a la mezquita Y os imagináis estar con un chico No sé, haber acabado de hacer el amor Y de repente, pum, se va al suelo A rezar como en sí misma Si nos casáramos con un hombre árabe Pues esto sería el día a día Quiero decir, el comprender su religión Y sus costumbres Y no sé, habría que analizar cuántas parejas hoy en día Están juntas Árabes y no árabes Están cristianos o ateos Y ver cómo eso coexiste Porque debería ser bastante complicado O no O no Estatus finalizados Qué bonito Entonces Laura, ¿qué ingredientes se usan para hacer esto? Se usa zumo de naranja, azúcar y plantas Así que nada, estaremos siete días con la marca de la bestia Nuestra próxima parada es la tienda de Nasir Otro berber criado en el desierto de Fagora Que contacte a través de Couchsurvey Una web fantástica para conocer gente local Ok, a mí me cita el prize Make the prize It would be interesting to know What does your outfit represent? You told me that it's from your village Yeah, it's from my desert life We come from We come from Sahara And our family from there We come actually from Mali In the past Don't worry people No, no No, no No, no No, no No, no This is protection for sand For windy If you have windy sand For But it's heavy For Different stuff And Jalaba protects your body Everything of your body All, you know And women as well Women as well, yeah The same outfit No, she not fix it like this But she do it in a different way Use this like cover all his body And she took, she covered the hair too And his, if you want to cover his head She covers his head like this Like this And see his eyes Just the eyes I think it's sexy actually Just the eyes Yeah, it's not sexy Oh, it's really nice Can you imagine that I go to work like this Hey guys, hello I go to London Yeah Go to the office like this You work in London Can you imagine Yeah It's really crazy Hello boss What's up? Halloween Come on This is too much Let me see Do you have a mirror? Okay I look like the queen Of the Saba The queen of Saba You're welcome in Sahara life We would like next time See you in this area With our family Father, mother To save patrimony To eat, to sit, to casbah Star, the moon, everything You are welcome Welcome, welcome Las mujeres en Marruecos Les gusta dar órdenes en la casa Pero fuera de la casa El hombre es el macho Dentro de la casa La mujer es the boss Nuestro amigo aquí, Nasir Nos acaba de decir Que este brazalete Que por cierto pesa un montón Las mujeres en el desierto Lo usan cuando el marido llega tarde Para pegarle en la cabeza, right? En la cabeza O la cara O la cara En la cabeza En la cabeza Así que chicas Ya sabéis Y luego tu mami Y le llamas a tu madre Que te guste Que te guste Tu mami Y le dice Y le dice Si te guste 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 Te guste Si te guste Si te guste Entonces tu vas a casa Y te dices 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 Muchisimo Te quema el ojo Te llora el ojo Y parece que tengas piedras Lo cierto es que sí que tienes piedras En los ojos ¿Cómo podemos saber Si es single o casal Se espacerno Nos hablan primero Si nos gustan Nos gustan Y luego Unas cosas Si tienes una Si tienes una Esa es un Si tienes dos Es casal Si tienes dos Es casal Eso es muy fácil Si, si tienes dos Si te dices Es casal Berber Si te vas a una gran ciudad Como Marrakech La gente es normal Puedes comunicar Con un hombre Puedes hablar Puedes ser Y la religión dice que puedes tener cuatro mujeres Pero luego nuestra religión dice que no puedes dar las mismas cosas para las mujeres Las mismas clases, las zapas, el sexo, el amor, todo lo mismo Pero ahora la ley dice que puedes marcar, pero necesitas que el primero acepte Porque antes, en el pasado, el marco puede marcar uno o dos sin salvar algo para otras mujeres ¿Qué? Se marcar en todo lugar, una aquí, una aquí, una aquí Eso significa que una mujer es suficiente, tenemos una casa, la damos a una mujer, eso es todo No divorciarse, es malo divorciar Puedes divorciar, pero no divorciar, es malo Porque si marcas una mujer y tú te harás amor con ella por primera vez No sé, tal vez, tal vez, puede marcar otra vez Esa es la primera oportunidad para ella, se marcaron por primera vez ¿No es justo? Eso es justo No es justo, entonces las mujeres pueden acertar solo una vez, si no les va bien el matrimonio, están acabadas en Marruecos. Whisky birber. Whisky. Without drug, zero degree. ¿In the desert you say what? Harrem berrem, le pichu bichuli ma pichu ma pichuli. Cheese, cheese. Inshallah, whisky birber, zero degree. Pichuli, pichuli. Hemos venido a las montañas Atlas, son preciosas. Y vamos camino al desierto. Vosotros sois de Casablanca. Vos sois de Casablanca, ¿no es verdad? Entonces, Casablanca, vos me habéis dicho que es la ciudad la plus liberal. El gran polo. Economía. Mmm. Muy oberta. Muy oberta. Muy oberta. La mentalidad. Muy oberta. Muy oberta. Tónico tradicional marroquí. La palabra árabe Ait significa familia, mientras que Casablanca significa conjunto de casas dentro de una muralla. Así que esta frase se traduciría por casas de la familia Ben Hadou. Cuenta la leyenda que la tumba de su fundador, Ben Hadou, está aquí escondida en alguna parte. Con tan solo 450 habitantes, está declarada Patrimonio de la UNESCO desde 1987. Y ha sido el escenario de famosas películas como la mítica Lorenz de Arabia en 1961. O más recientemente Gladiador en el 99. O Babel con el Irresistible Brad Pitt en el 2005. Este chico tan simpático me está ayudando a caminar por el camino de piedras que me voy a caer. Aquí nada es gratis, así que se supone que ahora le tengo que dar dinerillo a este muchacho. Aquí te intentan vender hasta el aire que respiras. Tengo un chico aquí detrás de mí que me está hablando en italiano y me quiere vender algo seguramente. Tengo que decir que aquí no es gratis, se pagan 25 dirham y hay muchísimas escaleras. Y hace un calor impresionante. No me quito la camisa porque no quiero enseñar demasiada carne. Hemos llegado a la cima. Ahí se ve. Ah, luego esto no es el grano. Porque primero hay que pagar con el grano, no de dinero. Antes se guardaba el grano. Todas las familias venían y guardaban el grano aquí. Y este grano también se utilizaba para pagar. Así que podríamos decir que esto era como el banco. En todo este paisaje tenemos a un chino vestido de árabe haciendo volar un dron. Random life. Los marroquíes son muy fuertes porque hacen todo el surf. Yo hago trekking. Ah, trekking también. Para los montajes. Ah, para los montajes. Ah, para los montajes. 4.150 metros. Wow. Es el más alto de África del Norte. Y después de este maratón de escaleras, paramos en un restaurante para comer el famoso... ¡Tadá! Laura muy bien acompañada de un italiano de Verona y un marroquí de Marrakech. ¡Internacional! ¡Internacional! Mi amigo aquí me ha dicho que aquí el tenedor no sirve de nada. Ahora, que hay que comer con el pan, se coge la comida y se mete en la boca. ¡Manos! ¡Ya está! ¡Gorge! ¡Gorge de quoi? ¡Tudrá! ¡Gorge de Drá! Llegamos a Tinher, un gran oasis de clima tropical situado en el valle de Río Todra, al pie de las montañas Atlas. El estilo arquitectónico se inspira en murallas de tierra cruda que me recuerdan a cuando solía construir castillos de arena en la playa de Pequeña. Algunas de estas viviendas han sido restauradas con cemento para conservar el patrimonio. Los hombres vivían en la montaña, pero ahora vivían aquí con la autorización del rey. Se cambia el lugar cada año. No es el mismo lugar siempre. Por ejemplo, en el marido, seis meses aquí, y seis meses en la montaña. Aquí las mujeres, es muy interesante, hemos averiguado que si llevan el pañuelo así, atado a la derecha, están casadas. Si lo llevan a la izquierda, están solteras. Si lo llevan en medio, están divorciadas. Y también nos hemos enterado que en el Sahara, aparentemente, si están divorciadas llevan un tatuaje aquí. Aquí mi amigo me dice que las mujeres son muy caras, que pagan alrededor de 100 camellos y que él va a hacer un viaje a Liverpool para ver a un amigo suyo, que tiene una hija, que se le ha ofrecido un matrimonio para, como él dice, ahorrar algo de dinero y conseguir una mujer gratis. No, no. ¿Verdad que en el kamerat? Exactamente, no. No, no, no. Aún no, 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 no. No, no, ni en el kamerat. No, hasta nada. No, no. No, no, no. ¿Para que tengan algo? Nota. A la mujer de 50 euros. Estas gastos. Es más o menos. 100 euros. De la ciudad de Londres de la ciudad. Estos gastos. De la ciudad de Londres de hoy. No está en un lugar de las callecitas. ¿Qué es lo que se trata? No está en acuerdo. ¿No está en acuerdo? No está en acuerdo. No está en acuerdo. Estoy andando por las callecitas de esta aldea, la verdad es que tienen un encanto muy, no sé, como muy acogedor. El olor, digamos que... Pero aquí estamos en Marruecos y cuando uno viaja se tiene que adaptar a las situaciones, está claro, ¿no? Eso es parte de lo bonito de viajar. Creo que están discutiendo. La economía de esta aldea se centra sobre todo en el trabajo en las minas, donde trabajan el oro y la plata. Me están intentando vender este dátil, pero lo cierto es que es dulce, pero no es esponjoso, es como duro, áspero. si te queda como una arremilla dentro de la boca. Está vendiéndolo. Este chico que está detrás de mí es de Marrakech. Acaba de comprar una caja de dátiles y me acaba de regalar aquí como, no sé, unos 20. He acabado de aprender el nombre de este caballero. Abdu'lhab. 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 ¿No te gustan las españolas? No, a mí gustan mucho, seguro. Son simpáticas y guapas. Pero cuestan muchos camellos. No, yo tengo un corazón, no tengo un camillo. Tú no eres española. No, ¿por qué no soy española? Yo soy italiana. Pero mitad italiana, mitad española. ¿Y vosotros? Una ragazza italiana. Nosotros somos bereberes, pero hablamos todo. Italiano, español, catalán, inglés, japonés, alemán. ¿Catalán? Sí, estás filmando, ¿no? ¿Qué quieres que te diga, guapa? Manuela, somos bereberes. Somos del norte de África, del sur de Marruecos. Y hablamos español perfectamente y mejor que los españoles. ¡De puta madre! ¡Salud del desierto! El desierto. Los camellos, que nos van a llevar a nuestro destino. Esto está muy alto. ¿Cómo estás? Qué miedo, tía. ¡Hola! ¡Wua! ¡Oh, madre mía! ¡Qué se fue! Estamos aquí subidos a los camellos. ¡Laura! ¡Woohoo! Este no va en su sitio. ¡Mira! ¡Hola! Me está mordiendo... No lo cabrés, Manuela. No, se lo estoy acariciando. ¡Hola, caminito! ¿Cómo te van a defender los viera? ¡Muy bien, primero! ¿Qué tenés todos? ¡Manuelo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me se lo he peux para hablar! ¡Echo y rende a lashalefabas! ¡Echo, todos! ¡No me voy a irme de ver! No tengo ni idea de lo que me está diciendo este hombre, eh? Esto de... de venir a caballo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una experiencia impresionante acabo de decir caballo camello porque se me está yendo la olla ¡Hola! ¡Hola, todo bien! ¡Brasileiros? ¡Sí! ¡Entao, estaba disfrutando! ¡Muito! ¡Muito! Claro que si tuviera mirado a un árabe charmoso cantándome algo carismático, ¿por qué no? A lo mejor lo encuentro Laura, ¿te están ligando ya otra vez? ¡Ya! ¡Que no paras, eh! Ya hemos visto tres estrellas fugaces ¡Ay! ¡Están cantando en ver, ver! ¡No me entero de nada! Los mujeres que hacen este curso me entiendo Pero cuando se casan ¿Cuando se casan? Sí ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¡Mamá frica! Estoy cabalgando un camello en medio del desierto de Mezuga mientras amanece ¿Qué más puedo pedir de la vida? La experiencia en el desierto increíble y lo mejor pues todo El cielo por la noche con miles de estrellas y el amanecer con el solecito que te calienta ¡Súper guay! También tengo que decir una cosa y es que tanto tiempo en camello acabas un poco escocía Omar, tú eres de Mezuga, ¿no? Sí, soy de Mezuga, sí ¿Y tú dices que nunca has escuchado eso de pagar camellos por mujeres o estás bromeando? Lo que te digo esto es mentirosa, ¿no? ¿Que soy una mentirosa? Sí, es mentirosa, sí Entonces aquí, ¿cómo se consiguen las mujeres? ¿Normal? En plan, ¿las invitáis a cenar? ¿A tomar un té? No, 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 normal ¿Qué te llevó? Viene la tormenta y el cielo ¿Tormenta de mujeres o tormenta de qué? Tormenta de huevos Bueno, Omar es un poco tímido y no me quiere hablar a cámara pero dice que antes elegían a las mujeres aquí, la familia pero ahora los hombres eligen sus propias mujeres porque había muchos divorcios También nos cuenta que aquí no se puede tener novia antes de casarse y que por eso muchos hombres se van al extranjero a buscar sus novias barra mujeres Pero claro, viceversa no ¿Por qué? Porque sería considerado como una deshonra para la familia Estoy aquí con mi amigo que no le han puesto nombre Le voy a poner un nombre Tiene los ojos azules preciosos Así que le voy a poner el nombre de... Nieve Y después de nuestra aventura por el desierto estamos aquí cerca de la plaza principal de Marrakech para tomarnos una tangia que se cocina en un cacharro de cerámica dentro de las brasas pero antiguamente se cocinaba dentro de la arena ponían las brasas en el fondo Venga, dale, dale No 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 Mira, esta es la carne más tierna que he comido en mi vida ¿Por qué es que tú no puedes utilizar la mano derecha? La mano derecha es de cosas que no son buenas Le voy Le voy Le frappé Tuye Importante Aquí las servilletas no existen y sí existen solamente al final de la comida Después de nuestra tangia volvimos a la tienda de Nassir Pero claro ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a encontrar con este almendazo? Y por supuesto acabamos el día de fiesta con Nassir y sus amigos Donde pudimos comprobar que los hombres marroquíes saben moverse Estoy en Esawira, la ciudad del viento En Esawira es imposible ir bien peinada Aquí manda el viento alisio, taros en berebé Buen Noel y las gaviotas Nunca había visto tantas gaviotas en mi vida Mi amiga Laura se marchó y yo acabé en Esawira con Nassir y sus amigos Estoy andando por las callecitas de Esawira Y lo cierto es que son impresionantes Musiquita, ambientillo, artista Como el de detrás de mí, con la guitarra que acaba de pasar Y el edificio, como podéis ver, es súper antiguo No sé, hay como un rollito bohemio interesante Esawira también fue destino hippie en los años 60 De hecho, Jimi Hendrix solía refugiarse aquí Pero el rollo hippie ha sido en parte sustituido por musculosos surferos que vienen de todo el mundo atraídos por sus magníficas olas Como este muchacho bereber que justo me bosteza cámara cuando lo grabo Pero claro, tenía que inmortalizar su tez morena y ojos verdes, como podéis comprender Su medina es patrimonio de la UNESCO desde 2001 Al perderme en sus calles laberínticas me encuentro con puestos de comidas, alfombras, ropa y pequeños cafés donde disfrutar de un té a la menta Nota para los amantes de Juego de Tronos La tercera temporada se rodó aquí Fue escenario de la emblemática película Otelo de Orson Welles a principios de los 50 Esawira fue conquistada por los portugueses y antiguamente se llamaba Mogador Este cañón sobre el que estoy sentada para defender la ciudad cuando la conquistaron que fue entre 1506 y 1510 Me están llevando por un sitio por donde ellos pescan un sitio que los turistas para nada conocen De hecho me han dicho que soy la primera turista que llevan aquí Me gusta venir durante el mes para venir a Esawira hacer un poco pescado, cocinar solo relajarse en el sol por la pared y gastar tiempo juntos fuera de los problemas y el estrés de Marrakech Gael es francesa y Simón marroquí ambos son pareja y no están casados Ella me comenta que él ya le ha presentado a su madre y que la hermana de Simón está casada con un hombre inglés algo impensable para alguien como Nassir y su familia Aquí vemos un claro contraste entre los hombres del desierto y los de ciudad Estoy aquí en el puerto de Esawira con mis amigos aquí detrás de mí y vamos a comprar sardinas A primera hora de la mañana los pescadores llegan con pescado fresco para venderlo en los tenderetes a pie de calle donde gaviotas, gente local y turistas revolotean a espera de comida Entonces, hemos comprado el pescado fresco lo hemos traído aquí y nos lo han cocinado a la brasa como podéis ver aquí detrás y buen apetit Así es como se queda una mesa después de comer pescado ¡Puta madre! Un desastre ¿Puedo me mostrar su mano, por favor? ¡Puta madre! Se lavan las manos con el limón para quitar el olor de la sardina La isla situada detrás de mí fue parte de las Islas Curcurelles es la más grande la britain prison que ahora es desaffectada más fuerte de su ocupación hay hasta 500 o 600 prisoneros y ahora desaffectada es una reserva natural ornithológica Ese día me desperté sin saber que vería este espectáculo de la naturaleza el sonido de las gaviotas el viento y esa pincelada de sol naranja intenso arrebataron mi corazón para siempre El cóctel de sensaciones continúa esa huira por la noche es todavía más misteriosa y cautivadora su aspecto lúgubre hace que mire por donde mire me sienta como en una película en este mercado venimos a comprar nuestra cena no todos los días tienes el lujo de comprar productos frescos de primera mano a dos minutos de tu casa Marruecos es único para esto wow el perfume de las especias es embriagador al llegar a casa los hombres tomaron las riendas de la cocina y el resultado fue este tallín de pollo que estaba para chuparse los dedos ha llegado el final de mi viaje en Marruecos y he acabado aquí en esa huira y tengo que decir que los marroquíes han sido muy acogedores y los hombres saben cofinar del sueño que se le ha olvidado y hay que decir hacerse un toataje tataje tataje uuuuuh haces un toataje tataje un toataje no muy complicat muy complicat hacerse un toataje tataje tataje otra vez Hacerse un tatuaje de... ¿Qué he dicho tatuaje? Bueno, hacerse un tatuaje... ¡Tua-tuaje! Hacerse un tatu de Hena, pronunciado de manera árabe Hacerse un tatuaje de Hena, pronunciado de manera árabe